Pasemos a nuestro segundo invitado de la tarde. Así es. El segundo es Lionel Messi, King 2, viento lunar blanco. Él nació un día 24 de junio de 1987, que según el orden sincrónico y el orden cíclico es un viento lunar blanco de la onda encantada del dragón, claramente la que estamos revisando, y cuyo arquetipo galáctico es la suma sacerdotisa. Démosle entonces con la lectura del orden sincrónico de la meditación diaria que corresponde a Lionel Messi. El King número 2, ¿cierto? Y acabamos de ver el King número 1, el dragón magnético. Así que nos vamos al tiro al King que le sigue. Exactamente. El King viento lunar, que el viento lunar nos invita a describir cierto polarizo con el fin de comunicar, estabilizando el aliento. Sella la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío y es guiado por el poder de la atemporalidad. La atemporalidad, exacto. Y el oráculo del viento lunar blanco sería como quien destino entonces el viento lunar. En el análogo tiene el... La tierra lunar. La tierra lunar. Como guía, el mago lunar. El antípoda, el humano lunar. Y como oculto, la tormenta cristal. La tormenta cristal. Estamos bien, ¿cierto? Así es. Exactamente. Entonces, en definitiva, tiene como apoyo a la tierra lunar, como guía al mago lunar, como antípoda, el desafío del humano lunar, y como oculto, la tormenta cristal. La tormenta cristal. Lionel Messi, ¿no? Campeón del mundo. Campeón del mundo. Por los próximos cuatro años. Por los próximos cuatro años. Dice que no va a jugar la próxima Copa del Mundo, pero yo creo que la va a jugar igual. Por último, ahí va a estar presente quizás como reserva o quizás... Bueno, calculando las fechas y la primera sincronía, que los dos ahí coincidimos, es increíble. Él debutó a los 16 años. Claro. El año 2003. O sea, son 20 años de carrera profesional, lo cual es una... O sea, es un tremendo deportista, ¿no? O sea, las implicancias que tiene, sobre todo, jugar al nivel que se juega al fútbol, a llegar a un Mundial con todas las circunstancias, ¿cierto? En lesiones que pueden haber. Tener 20 años de carrera es, pero, un jugadorazo, ¿no? Sí, no es. Y tiene todavía 35 años, por ahí. Sí, va cerca de los 40 hasta en el próximo Mundial. Y sigue siendo... Muchos de los comentarios que se le atribuyó, ¿cierto? Es que este Mundial está jugando con personas de 23. Claro. Y él, a los 35, sigue siendo un verdadero fenómeno. Viento lunar. O sea, es un viento, ¿no? Una capacidad importante del movimiento. Adaptarse al movimiento. Y creo que la habilidad que tiene él con el balón es, pero, única, ¿no? Es parte del viento. Yo, cuando supe que Messi era viento lunar, lo primero que se me vino a la cabeza es que el viento es difícil de agarrar. Entonces, él tiene esta habilidad que la desarrolló desde muy joven, en donde, claro, es difícil de agarrarlo. Hay que botarlo siempre, o hay que agarrarlo de una manera para que no siga andando, pero quitarle la pelota y dejarlo como a media es súper difícil. Y eso tiene mucho de viento y de tormenta. Que, en el fondo, como la tormenta lo tiene oculta, los vientos tienen siempre oculta una tormenta, cuando el viento está libre, puede convertirse en una tormenta. Y hay partidos, claramente, en donde esa tormenta se ha activado en Messi y es imparable cuando ha metido tres, cuatro goles, o años en donde ha sido goleador o ha ganado todas las copas, etcétera. A mí lo que me impresiona de la historia de Messi es lo joven que fue descubierto y cómo él tuvo que salir de su zona de confort estando con su familia, con sus padres, con su hermano, sus abuelos que eran súper cercanos, sus compañeros del colegio, sus compañeros en New Wales y en, ¿cómo se llama? De barrio. De barrio con los que jugaba. Irse a España sin la certeza de que iba a estar jugando por el tema del hormón de crecimiento, en donde Argentina ningún equipo lo pescó, lo pescaron ahí en España. Y que tiene mucho que ver... Yo conozco un par de amigos viento y los vientos, cuando están encerrados, se desesperan. Yo creo que esta situación que tuvo que él sobreponerse muy temprano lo activó. Como decir, estoy solo, me tengo que enfocar 100% en lo que es el fútbol. Y eso hace que, incluso cuando llega, juega creo que uno o dos partidos y se lesiona, llegando al Barcelona. En las menores, ¿cachai? Porque creo que hubo algo con el Peroné. Y se demoró como dos o tres meses en recuperarse. Pero después fue goleador en todas las ligas, jugó aquí, jugó allá. Claro, debutó en el 2003, el 16 de noviembre, que es una mano resonante, que es de la onda encantada del dragón. O sea, debuta en el equipo del Barcelona en la onda encantada del dragón en una mano, como en el hacer con equilibrio. ¿Te fijás? En su propia onda encantada. Y la mano es parte de su misma familia. Aparte, claro. Está ahí el número 7 y el 2. Entonces, en algún ciclo... No calculé en qué ciclo estaba. Podríamos haber calculado... A los 16 años. ¿En qué estaba a los 16 años? Podría estar pendiente con ese tema. Pero, claro, la historia de Lionel Messi tiene que ver mucho con eso. Y mucho también con un tema de la nacionalidad. Él no podía debutar por un tema de nacionalidad. Era como el boom del Barcelona en las menores. Por ahí vi que Ronaldinho con Iniesta lo iba... O con Xavi, no me acuerdo quién era. No, no me acuerdo quién era. Lo iban a ver. Y le decían a Frank Rijkaard, que era el entrenador de esa época, que lo subieran al primer equipo y no podían por un tema de documentos. Y al final termina debutando y termina haciendo un gol en el debut. ¿Cómo se llama? Con un pase de Ronaldinho. Que, bueno, es otra de las sincronías que habíamos visto. Que Ronaldinho es humano también. Su antípoda. Su antípoda. Pero no es humano exactamente. Pero es... Aquí lo tengo. Humano autoexistente. Pero, claro, actúa como antípoda. El que lo desafía. O sea, yo me pongo en la situación de Messi y digo... Chuta, este gallo... Si tú vayas al Barcelona en ese año, ¿quién era el que la llevaba? Ronaldinho. Ronaldinho era el jugador del momento. Entonces tú idolatrías a esa persona. De hecho, hay una entrevista donde Ronaldinho ya era una eminencia y se encuentra con el basquetbolista Kobe Bryant. ¿Ya? Y le dice... Te voy a presentar al mejor jugador de todos los tiempos. Claro. Y Kobe Bryant dice... Pero si tú eres el jugador, Ronaldinho. ¿Quién es mejor que tú? Claro. No, no. Te voy a mostrar a un chico que tiene 15 años, 16 años. Y su nombre es Lionel Messi. Y desde ese tiempo ya Ronaldinho, yo creo, lo vio y... Y lo apadrinó. Y lo apadrinó, claro. Hay mucho registro porque Ronaldinho tiene mucho registro y Messi tiene mucho registro. Pero claro, por ejemplo, cuando entra por primera vez al camarín, hay un registro en donde entra Ronaldinho y el otro está como asustado y se sienta al lado de él y dice... Como que lo echa para arriba. Como que el tipo decía... Este tipo hay que darle. Hay que apoyarlo. Y el humano con la libertad. Darle esa libertad al viento. Que en el fondo es lo antípoda entre ellos dos. Yo creo que Messi, mucho de su camino como rápido al éxito, independiente de todas las habilidades técnicas que tiene, creo que Ronaldinho fue muy importante. Estar jugando en un equipo en donde tú no eres el principal. Aparte de plagado de estrellas y el Barcelona... Sí, plagado de estrellas, pero yo creo que ninguna como Ronaldinho. Yo creo que en esa época tú veías ahí al Barça por Ronaldinho. Como veías ahí, no sé, los Galácticos por Ronaldo. Era como el jugador que estaba ahí marcando el tiempo. Y yo creo que cuando Messi se ve como bajo el alero de Ronaldinho, se pone como en la posición de estudiante. Ocupa sus habilidades, pero también tiene un profesor, alguien a quien observar que te está enseñando. Y después cuando ya se va a Ronaldinho y llega Pep Guardiola y arma un equipo en torno a Messi, ya es otro tema. Ya es un tema más de sacerdote. El arquetipo galáctico es la suma sacerdotisa. Y en el fondo él se convierte como en el líder del equipo. Y todo el mundo lo comienza a idolatrar, que en el fondo es el tema. Es como él se va de a poco convirtiendo en este dios que viene como heredado de Maradona y que él sin saberlo encarna su arquetipo galáctico. Y cuando las iglesias en este general o las religiones tienen un líder, un sacerdote, y tiene gente que lo escucha y tiene gente que lo apoya, crecen mucho más rápido. Que es lo que Pep Guardiola se da cuenta. Se da cuenta de que la habilidad de hacer un equipo ganador en esa situación es dejar al 10, en este caso a Messi, como líder. ¿Cómo hacemos que este tipo se desenvuelve? Incluso hay una historia en donde está Zlatan Ibrahimovic metido, en donde Zlatan en una época fue delantero. Y él estaba metiendo muchos goles, ¿cachai? Estaba metiendo muchos goles. Y Zlatan, contando la historia de Zlatan, ¿cachai? Decía, no, es que a mí me echaron del Barcelona porque estaba metiendo muchos goles. Entonces, y Messi no estaba metiendo tanto. Entonces lo pusieron y inventó el puesto del falso 9, ¿cachai? Entonces, él dice como que fui corrido, no tiene ningún problema, él considera que Messi es el mejor del mundo, pero a él lo corrieron porque no tenía la preponderancia que tenía el equipo. Y claro, independiente que él metía muchos goles, sacándole y poniéndome a Messi en esa posición, el Barcelona metía aún más goles, ¿cachai? Porque ya tenía esa posición, una posición en donde nadie sabía cómo controlarla, ¿cachai? Porque era algo muy nuevo. Y pasa, después, claro, uno se va ajustando. Pero el falso 9 fue algo que Pep Guardiola hizo con Messi, que sin duda reventó en el año 2009, cuando ganaron los 6 títulos disponibles. A mí algo que me llama harto la atención del viento lunar, en este caso hablando del KIN 2, es que cuando entramos en el tono magnético es el propósito, ¿cierto? Está tan claro el camino y el propósito de lo que van a ser estos 13 días, el tono 2 polariza y se va a los extremos. Para mí eso es lo que es el tono 2. Pasar del 1 al 2 es ya dividirnos y encontrar las polaridades para poder estar en el centro. Claro. Y nosotros tenemos asociado al viento como alguien muy comunicador. Exacto. En cambio, en el tono 2, en el tono lunar, es el desafío de comunicar. Exactamente. Y algo que siempre fue muy observado en Lionel Messi. Siempre lo consideraban una persona más bien callada, más bien tímida. Donde inclusive salió videos donde Pelé y mismo Maradona decían que le faltaba liderazgo, ¿no? Claro. Es siempre el viento, en el tono 2, tal vez el viento que más tiene dificultad para hablar. Y si bien en su carrera eso lo mostró, me parece que en el tiempo, ¿cierto? Todos nos dimos cuenta de que Messi comunicó de otra forma nomás. Con su juego. Con su juego, ¿cierto? Con el liderazgo de estar siempre presente, que es algo súper difícil en un deportista, ¿cierto? O sea, Messi yo creo que se perdió muy pocos partidos. Sí, poquísimo. Poquísimo. Por lesión, quizá. Claro, o sea, y se mantuvo mucho tiempo, se mantiene todavía vigente, pero ya jugó 5 mundiales. Claro. Y tiene esa capacidad, yo creo, de comunicar el jugador que es solamente por su presencia. Y algo que es muy desafiante tal vez para el viento, que tal vez necesita comunicar. En el caso de él, tal vez por su rasgo de personalidad, por ser más chiquitito, cosas así, se le fue más difícil poder hablar dentro de la cancha, pero en el tiempo eso se mostró al final en cómo se mueve, ¿no? Cómo juega. Y mira, y haciendo como una segunda derivada de lo que estáis diciendo, yo creo que también la polarización tiene que ver con esa capacidad o esa dificultad, por así decirlo, de adaptarse a otros jugadores. Messi no puede jugar, lo que hablábamos con Zlatan, no puede jugar con cierto tipo de jugadores porque no es que lo opaquen, sino que limitan sus habilidades. Y yo creo que en el tema del liderazgo, cuando estaba en la primera etapa de la selección, cuando estaba lleno de estrellas la selección y todos pensaban que iban a ser campeones del mundo en esa época por el nivel y la magnitud del peso individual de cada uno de los jugadores, jugaba en contra de Messi porque no podía liderar, porque es lo que le pasaba al Real Madrid con los Galácticos. Tenía que tener a un entrenador que supiera manejar muchas estrellas y los ego y era difícil. Yo creo que en ese equipo de Argentina había mucho ego, había mucho buen exitoso, muchos jugadores exitosos que en el fondo no permitía que explotara el equipo y que cuando ya llega Scaloni en la última etapa, o sea, en esta etapa que estamos viviendo, hace un equipo joven. Claro. Y ese equipo joven que vieron a Messi jugar Copas Mundiales como ídolo, ahora lo tenían jugando como ellos, entonces eso le da un plus, pero además posiciona a Messi en el lugar que le corresponde. Yo me acuerdo haber visto varios partidos de Argentina en los otros mundiales, pero este mundial nunca vi un Messi tanto con la pelota. sentía que antes lo marcaba mucho y era mucho como para, ya, ocupemos a Messi como para que la gente lo marque y liberamos a los otros jugadores. Pero nadie nunca pensó que él necesitaba espacio para jugar. Y creo que los compañeros de este mundial, donde había una mexta de jóvenes con experimentados, los llevó a perder el primer partido con un equipo como Arabia Saudita y a ganarle en penales a Francia después de un partidazo, yo creo que fue la mejor final que he visto en mi vida, ¿cachai? Que fue en un mago rítmico, en un día mago rítmico, que el guía, o sea, el mago es guía de Lionel. Entonces, y lo que comentábamos antes del podcast, es como que yo el tercer gol de Argentina, el gol de Messi, yo sentí que ese fue como un gol de la Argentina en general, como que el público metió soplando la pelota al arco y Messi con todos los televidentes del mundo queriendo que se metiera esa pelota al arco para que ganaran, ¿cachai? Y eso yo creo que es el poder del mago, el tratar de hacer este ícono viento atemporal, porque las cosas como son, si Messi no hubiese ganado la Copa del Mundo, no estaríamos hablando del mejor de los tiempos, porque siempre le pesaría eso. Y de alguna u otra manera, la sincronía o el, ¿cómo se llama? La cuarta dimensión necesita para que el mundo tener un ídolo nuevo. Un ídolo que no sea carretero, que no sea drogadicto, que no sea mujeriego, que no malgaste su plata. Un ídolo de verdad. Y creo que Messi eso es lo que va a ser. Por ejemplo, días después murió Pelé. Pelé. Y Pelé tenía el tema de que era mujeriego, tenía el tema que estaba metido con la FIFA, muy ahí, que siempre le fueron como criticando independiente de todo lo que él tenía, ¿cachai? Entonces como que el mundo necesita un sacerdote nuevo, ¿cachai? Partiendo que el sacerdote era Maradona. Era Maradona y consistorial. Y dejó mucho más posicionado, ¿cierto? El rol de ser un referente, de ser una persona, cierto, que influencia mucho, sobre todo en los niños, ¿no? Un grande, ¿cierto? Un personaje que absolutamente es... Encarnar el arquetipo. El arquetipo del viento, ¿cierto? Su velocidad, tiene una técnica muy, muy, muy única y como digo, un extraordinario atleta por sostener ese nivel por tanto tiempo, que es lo más... Es lo más impresionante. Lo más impresionante. Bueno, la vida sana, el no desenfocarse. El dragón, estar ahí siempre nutriendo, ¿cierto? Como su propósito. Mira, acá tengo diferentes sincronías, ¿ya? Uno de su mejor amigo es como se llama Suárez, que es mono resonante, King 111. Que no está dentro de su oráculo, pero que sí representa al juego con el cual el viento evoluciona. Si tú sumas el 11 más el 2 son 13, que es el caminante del cielo. O sea, ahí también encontré una sincronía que tiene que ver con eso. Después, por ejemplo, el debut en el Barcelona. No en el primer equipo, porque antes hablábamos del primer equipo. Fue un 16 de octubre del 2004, que fue dragón eléctrico. Ya, también tengo ese. Y el debut en Argentina fue un enlazador 9, en la onda encantada del espejo. Y bueno, el Cron of Sea es 152 humano solar. Tiene al humano ahí. Tiene al humano también como incrustado. Y el Kun Agüero, que es como se llama serpiente resonante. Tiene algo con los resonantes también ahí, Messi. Están en la misma armónica. En el concepto de armónica quería profundizar en eso. Yo siempre me he dado cuenta que cuando tú conoces a alguien que está en tu misma armónica, son muy buenos amigos. Como que las cromáticas y las armónicas, que son como los que están más cercanos, como que se llevan súper bien, ¿cachai? Y tanto Pep Guardiola, que un serpiente espectral, como el Kun Agüero, los dos serpientes están los dos en la misma armónica. Y no sé, a mí Pep Guardiola me encanta como entrenador, ¿cachai? Pero sí tengo un dato que dijo sobre Messi que yo creo que es fundamental. Le preguntaba en la entrevista si es que quién consideraba que era mejor. Era Haaland, que es como el goleador que está ahora en el Manchester City que mete muchos goles y todo el tema. O Messi. Entonces él decía que la diferencia que existe entre uno y otro es que Haaland necesita el equipo para meter goles. Hay que hacerle llegar la pelota a Haaland para que meta gol. Mientras que Messi hacía los goles por sí solo. Así que para él no había comparación. Y después le preguntaban sobre qué él opinaba sobre que Messi caminara en los partidos. Entonces él decía que, claro, que uno cree que él está caminando, pero en verdad él está observando. Él lo que hace es el cambio de tiempo, que también tiene que ver un poco con el viento, ¿cachai? Como que el viento tú no lo podías atrapar, pero siempre está. A veces está calmo, a veces tormenta. Pero él tiene estos espacios en donde camina, que por un lado le sirve para recuperar energía, para tener esa explosión que también tiene por la tormenta que lo impulsa, pero también para poder saber cómo se está organizando la defensa y por dónde están los puntos débiles. Entonces él decía que le impresionaba eso de Messi, que uno pensaba que estaba descansando y tomando energía, pero no. Él estaba observando por dónde va a pasar el viento. Como el viento, ¿no? Que a veces se sopla más fuerte, a veces se calma y cuando tiene que soplar, viene el viento y se manifiesta. Bueno, eso es lo que tenemos entonces sobre Lionel Messi. No sé si te queda algo a ti por decir. ¿Estamos listos con Lionel? Bueno, campeones del mundo, felicitaciones a todos los hermanos argentinos por este título. Siento que más que un título es, aunque no creo en el merecimiento, se merecía Messi lograr cerrar su carrera o partir una nueva época en su carrera con todos los títulos a vivir y por haber. Creo que no tiene el de la Copa Libertadores. Ah, mira. Es que no jugó casi a cabo. No, pero ya lo estaban... En New West todavía lo quieren... todavía soñan con tenerlo a través de vuelta algún día. Claro, creo que yo creo que se va a ir a Arabia Saudita o un país rico a hacer plata y después va a volver y ahí va a ganar esa Copa Libertadores que le falta. Mira, a mí me... escuchando comentarios de cómo Argentina salió la Copa del Mundo, me... escuché un comentarista uruguayo... ¿Ya? Y al final decía, si a ti te gusta el fútbol, no puedes no estar contento con esta final... O con este partido de fútbol, independiente si eres argentino, si eres mismo francés, cuando ves la calidad de partido que vimos para esa final, o sea, es un premio para futboleros en general. Exactamente. No, yo, como te digo, la final esa fue... fue ecuática. O sea, fue súper... Tenía tuvo... tuvo de todo. Tuvo de todo, sí. Tuvo también Mbappé metiendo tres goles, ¿cachai? No, así fue... fue una final bien ganada, ¿cachai? Aprendieron de las pérdidas con Chile, eso puedo decir. Sí, había que decirlo. Había que decirlo. Cariño a los hermanos argentinos. Y a todos los amigos argentinos que nos ven. Bien merecidos campeones del mundo. Bueno, sigamos con el siguiente.